Mami yo te he visto, tu llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tu bailas y la disco se quiere romper Mami yo te robo, oh, oh, y no pasa na', tu novio es un bobo Oh, oh, él no va a hacer na', se lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice El jefe de la tribu, desde que no subieron el hito El novio tuyo está comprando ritmo, no se pique, pique Dracula White, el de los tiques, tú eres mi girly girl, baby, así que Me aguerro en un frasco, písteme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco, no lo toco crazy Exploto las tarjetas en Macy, tengo la Thompson como Dick Tracy Pa'l gato tuyo Rap, pap, 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 ay, no se ronda, puto Tú sabes como brego, tú sabes que no juego na', na' Rap, pap, 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 ay, pa', na' Rap, pap, 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 job Brrrr, si lo pillo por la calle dice Brrrr, si lo pillo por la disco dice Brrrr Si lo pillo por el área dice Brrrr, 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 brrrr Brrrr, si lo pillo por la calle dice Brrrr, si lo pillo por la disco dice Brrrr, si lo pillo por el área dice Brrrr, 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 brrrr Están cojeando con las h voice, el paid a bailo Pero sigo con el duro en la calle Si dale a los domes, el fin nombre sigue fiesta Yo soy el Prince y tú la princesa Y el gato tuyo para la don teneza Me temo bueno y sano, mami, te lo pillo entre chano Y el party se le va a acabar temprano Tú sabes cómo soy contigo, así que suave conmigo, mami Se pone bruto, la saco y te lo fumigo Ay, no se ponga bruto Tú sabes cómo veo Tú sabes que no juego No te pongas, no te pongas Tú sabes cómo veo Tú sabes que no juego Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Lele A mí no me escriben las canciones, eso es un tele, jajajaja. It's a white lion, baby. Tú sabes que nosotros somos los mejores, bro. Brrr, you know me. I preach. Jajajaja. Fuck off. Fuck off. Gracias por ver el video Gracias por ver el video